Es interesante cuando estás en redes y que haces contenido para redes sociales, cómo la gente se siente con el derecho de criticarte. O sea, de que, ay, está desenalgada. Ay, está muy alta. Ay, su piel está fea. Ay, su cabello está feo. Mmm, debería de operarse. Debería de cortarse el pelo. Debería, o sea, sí, entiendo que, pues, son opiniones. Pero, por eso creo que muchos que hacen contenido no se sienten suficientes. Porque todos se sienten con el derecho de opinar. Sí, entiendo, a eso me expongo, lo que sea. Pero la mayoría de esa gente jamás te lo diría de frente. Y sentirte como que no eres suficiente es muy feo. O sea, que si tu cuerpo es natural, te quieren que te operes. Si te operas, luego te están criticando que tu cuerpo no es natural. Si tengo los labios chiquitos y me critican eso y voy y me pongo algo en los labios. No, que estaban mejor antes. Y la verdad, como muchos dicen, no le vas a caer bien a todos. Es imposible. Y, obviamente, entre más seguidores, más opiniones y más te puede llegar a afectar. Y saben una cosa, por muchos años me han dicho, deberías de ponerte pechos. Creo que eso y mi piel son dos cosas que me critican mucho. Y saben una cosa, no. No necesito ponerme pechos. Digo, si tú quieres hacerlo por ti, dale. Pero yo me rehúso, me rehúso a tener que operarme por inseguridades de gente que es insegura. Porque muchas de esas personas, seamos realistas, muchas de esas personas son inseguras. Y esa es la verdad. Y yo me rehúso a operarme por comentarios. No lo voy a hacer ni por los comentarios ni por las opiniones de la gente. Y esta presión que muchas veces se siente en redes sociales, pues no son sentimientos buenos. Y ya sé que muchas de ustedes van a decir, ay, es que no tienes el dinero para operarte. Tengo casa propia que no debo. El terreno, pues obviamente no. Tampoco. Estoy remodelando mi casa. O sea, si yo quisiera, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Y no quiero que piensen que estoy en contra de hacer algo por ti. Si tú quieres arreglarte algo por ti, dale. Dale. Porque esa es la razón correcta. Por ti. Obviamente hay que investigar. Bien, ¿con quién? Investigen bien. Porque luego también hay que... Cada médico que deja mucho que desear. Pero bueno, ese es otro tema. La verdad. O sea... Me dicen, córtate el pelo. Píntatelo. Y así. Y me meto a sus fotos, pues de perfil. Y traen el cabello frito. Y eso. Y yo, no. O sea... A mí me gusta, y les voy a ser muy honesta. A mí me gusta ser natural. O sea, me gusta mi cuerpo como es. Naturalmente. Si en algún momento lo quiero cambiar, es por mí y nada más por mí. Pero me siento muy fuerte. Otra cosa. Subo una foto del gym y nunca falta que alguien diga, ay, tiene tantos años y no se le nota. Bueno, está bien. Pero... Mido uno setenta. La estatura tiene que ver mucho también en cómo te definas. Es más fácil definir a alguien que es más chaparrita que alguien muy alta. O sea, pesó sesenta kilos. O sea, mi complexión es delgada. Así soy. Y de repente subo dos kilos, bajo dos kilos. Así. O sea, así soy. Pero, oigan... Así como veo comentarios no tan buenos de mi cuerpo, de mi cabello, de mis dientes, de mi piel, de esto, lo otro. Pero también hay gente, hay chiquillos, porque esos son mis chiquillos, que me defienden y que les molesta muchísimo los comentarios, más que a mí. Porque ya estoy acostumbrada, pero que ustedes me defiendan, obviamente siento bonito, pero tampoco se trata de andarse agarrando ahí en los comentarios, ¿saben? Creo que eso no es bueno para nuestra salud mental, sobre todo. Y sí, a veces chiquillos, tengo ganas de comentar, de responder a un comentario que no me parece, porque son mis plataformas y no tengo por qué tolerar absolutamente todo. De hecho, considero que soy bastante tolerante, pero hay días que no siento ganas de tolerar y eso está bien, eso es sano también. De hecho, es algo que he hablado en terapia, o sea, eso también está bien y poner límites es positivo para mí. A lo que voy con esto es que sí, cada quien es libre de opinar lo que quiera, claro que sí. Pero no tengo por qué tolerar todo y para estar en redes y aguantar tienes que tenerte un amor propio, una seguridad y un respeto. Porque yo ya tengo muchos años, muchos, 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 y a veces quiero contestar y no tiene nada de malo, así como uno también es libre de opinar. Pero oigan, o sea, dejen ser feliz también, o sea, si vas a criticar, hay que estar mejor a comparación de la persona a quien están criticando. Y estoy muy feliz porque estoy contenta con mi cabello, amo tenerlo largo, amo pues nunca habermelo pintado, ni rayitos ni nada, los rayitos que tengo son naturales. Sí, estoy consciente que mi piel, pues sí, la piel de mi rostro no está en las mejores condiciones. Obviamente, yo sé, yo tengo espejos, me veo todos los días al espejo. Sé que no tengo el mejor cuerpo, pero estoy feliz. Gracias, me siento en paz y estamos tan cerca de lograr muchas cosas. Y gracias, gracias a quienes me comentan, sea bueno o sea malo. Gracias a quienes me comparten, gracias a quienes me escriben, gracias a ustedes, pero también gracias a mí, porque siempre he sido muy constante. Me he desvelado, he tenido que invertir mucho dinero en tecnología, teléfonos, computadoras, micrófonos, etc. Y ahora estoy invirtiendo en mí, en terapia, en mi hogar. ¡Hola, gordo! En mi alimentación, o sea, estoy invirtiendo ahorita en mí. Y no sé, los quiero mucho. Y el mejor consejo que les puedo dar es que las críticas, las opiniones, no definen quién eres. Si tú estás contenta contigo misma, eso es lo más importante.